Hola querida, ¿qué tal estás? Sí, te he echado muchísimo de menos, pero entiendo que necesitabas este año para estar apartada un poco de todo. Los medios de comunicación, lo sé, demasiado metidos en tu vida personal. Es totalmente comprensible que quisieras apartarte un poco. ¿Lo has disfrutado? ¿Cómo me alegra oírlo? Claro, sí, sé que tienes ganas de volver por todo lo alto. Así que bueno, para eso estoy yo aquí, para ayudarte en todo lo que pueda a organizar lo máximo posible tu vuelta a los focos. Ojo, no te preocupes, nadie se ha olvidado de ti, es imposible hacerlo. Sí, aunque hayas estado apartada todo este tiempo, bueno, eres quien eres. Nadie puede olvidarte. Bueno, tengo un poco organizada, sé que me has dicho que querías volver, reencontrarte con gente, volver un poco a los escenarios, hacer ahí un gran comeback. Pues he intentado organizar esta semana para ajustarnos a eso lo máximo posible. Ya sabes que, por supuesto, cualquier cambio que quieras hacer, de horarios, organización, cancelar alguno de los eventos, querida, me encargo yo, ¿de acuerdo? Así que tú simplemente tienes que decirme, sí, adelante con todo o eso, lo cancelamos, no me apetece, I don't feel like that. Y listo, yo me encargo de todo, ¿de acuerdo? No tienes ni que coger el teléfono, ni que hablar con nadie, absolutamente nada. Para eso estoy yo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si te parece, empezamos a organizar esta semana. Muy bien, tengo aquí mi tablet. Como, bueno, habíamos pasado todo este tiempo sin vernos, decidí actualizarme. Tengo todo aquí apuntadito, todo, 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 toda tu semana. Así que no nos vamos a perder ningún detalle, horarios, todo, lo tengo todo listo. ¿Empezamos? Muy bien, voy a ponerla aquí debajo, perfecto. El lunes, empezamos siempre por el lunes, ahí empieza nuestra semana. Recuerdo que me habías dicho que querías volver un poco a retomar las amistades de la juventud. Bueno, juventud, ¿ya me entiendes? Exacto, así que he organizado un pequeño reencuentro privado con todos tus amigos más cercanos. Exacto, va a ser una reunión muy pequeñita de 30 personas. Sí, he cogido tu lista de favoritos, personas destacadas de Instagram. Bueno, luego podemos pasar uno por uno, repasar uno por uno la lista de invitados. Cualquier persona se tacha, por supuesto. Todavía no los he avisado porque no quería después decirles eso. En realidad no quiere verte, pero no te preocupes porque en cuanto los avise van a hacer y van a estar todos, 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 todos disponibles. Cancelarán cualquier evento, yo que sé, el cumpleaños de su hijo, lo cancelan, el examen de la oposición, lo cancelan, cualquier cosa. Quiero decir, eres tú, tú también eres un one time event. Vale, pues lo que he organizado es un pequeño reencuentro, ¿vale? Tengo reservado el café privado que tanto te gusta en el centro de New York, ese mismo, pero va a ser a, bueno, evento cerrado, ventana cerrada, cortinas, esas cortinas que tienen de terciopelo negro tan fascinantes, cortina cerrada, nadie va a saber quién está dentro ni qué está haciendo. Así que lo que vamos a tener va a ser la cafetería privada, ¿de acuerdo? A lista cerrada tendremos un barman especialista en cafés de autor, ¿de acuerdo? Me he contactado personalmente con él de los top 10. Bueno, el primero no estaba disponible, eso sí que no es negociable porque, bueno, es el día de su boda. Entiendo que no le vamos a fastidiar organizar una boda complicadísimo, te lo digo yo, te lo digo yo, organizadora, quiero decir. Así que no le vamos a hacer esa jugarreta y he contratado al número 2. ¿Qué te parece? ¿Lo pruebas? Quiero decir, en el ranking, el primero tiene un 9,87 de media y el segundo tiene un 9,85. ¿Cómo nos sentimos? Es una diferencia de dos décimas. ¿De acuerdo? Pues lo tendremos de acuerdo. Tendremos una barra libre de cafés, desde el café solo negro en cafetera italiana hasta el caramel maquillado más espectacular y elaborado que te imagines. Sí. También te vamos a tener al segundo barman, que es el especialista en cócteles. Vamos a tener desde cócteles sin alcohol, para todos aquellos que no quieran bebidas alcohólicas, a cócteles, bueno, pues un poquito más spicy. Sí, sí, va a haber una carta y vas a tener los ingredientes escritos al lado de una foto. Ya sabes, una foto por si quieres que tu bebida sea instagrameable. Bueno, si quieres sacarle una foto, tendrás la referencia del cóctel en cuestión al lado de una descripción. Porque bueno, no es solo la foto, también hay que saber si te lo vas a poder tomar. De todas formas, si no te gusta, te prepararán otro en cuestión de segundos. ¿De acuerdo? Después, con esas bebidas siempre entra un poquito de hambre. Así que lo que vamos a tener es un catering ambientado también en el tardeo, como va a ser de tarde. Vamos a tener parte dulce y parte salada. En la parte dulce vamos a tener pastas y bizcochos artesanales que van a estar categorizados, todos ellos, según alérgenos también. Sin gluten, sin lactosa, va a haber algo para cualquier gusto y paladar. Y también vamos a tener en el salado pequeños, bueno, me enseñaron varias, me enseñaron varias, varios tablas de menú. Había, bueno, como sandwichitos, bulepans, tipo empanadita. Había unos gratinados de setas que parecían espectaculares. Había otros combinados de espárrago y jamón. Bueno, luego te enseñé fotos. Tenía toda una pinta espectacular. Sí, sí, increíble. Y si no me equivoco, estaría mal que yo me equivocara. Es el, es al que les hemos encargado el picoteo salado. Son los que hicieron el catering en tu anterior película. La que tanto te había gustado. Sí, exacto. Ese día que te gustó tanto el catering, que tuvimos que suspender la grabación de ese día porque te habías hinchado a comida. Oh, por supuesto. Nada que juzgar. Pero son ellos. Sí, y además, después de esta reunión no te he organizado ninguna actividad fija. Así que puedes disfrutar toda la comida que quieras. Y los dulces son los que vimos en la feria del otro año. Esto fue el año pasado, en abril, el segundo fin de semana. Exacto. Allí fue. Cuando fuéramos... Eso es. En medio que tienes muy buena memoria. Por supuesto. Jamás lo dudaría. Pues ellos son los que se encargarían del catering dulce. Para que haya un poco para todos los gustos que te parece. Por ahora todo suena bien. Sí. Muy bien. Déjame que lo vaya apuntando. Entonces esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Y esto lo tenemos. Vale. Como en todas las reuniones siempre hace falta algo que crea un poquito de ambiente. Lo que hemos organizado es un ambiente que sea distendido. Para que todo el mundo esté a gusto. Pero acogedor. Así que va a estar ambientado con música de jazz en directo. Pero, y esto es muy importante, el grupo de jazz no tendrá acceso a vosotros. Para ellos están... Para ellos estarán tocando a cámara cerrada. Pero vosotros podréis verlos a ellos. Un poco como en las películas policíacas. Cuando son los interrogatorios. Así podéis disfrutar de la música. Si alguien quiere ver el grupo, puede verlo como tal. Va a ser un cuarteto de jazz. Y si queréis hablar de cualquier tema, vuestra sala va a estar intronorizada y ellos no os podrán ver. Perfecto. Y después, por supuesto, lo que vamos a tener para hacerlo más acogedor. Va a estar todo iluminado con luz de velas. Melas de soja, me he encargado, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna... Alguna... Algún cambio que quieras hacer? ¿Alguna anotación? ¿Alguna petición especial? ¿Alguna petición especial? Claro, toma nota. Eso puedo organizarlo, puedo organizarlo sin problema. Vale. Dame un segundito. Muy bien. De acuerdo. Ese sería el plan del lunes. ¿Pinta bien? ¿Lo aprobamos? Sí, después podemos repasar la lista de invitados si quieres. Genial. Muy bien. Pues el lunes está hecho. Vamos con el martes. Bien. Como después de un reencuentro con toda esta gente y empezando tan fuerte y tan por lo alto la semana, puedes acabar un poquito drenada mentalmente, lo cual sería totalmente comprensible. Te he organizado una sesión de spa de todo el día. El martes es tu día de spa. Tu nuevo día favorito de la semana. Así que lo que vamos a hacer es en casa te va a recoger un chofer, ¿de acuerdo? No te preocupes, yo estaré contigo todos los pasos del camino. Así que te recogerán en casa. Me aseguraré de estar yo previamente. Lo tengo organizado para las 11 de la mañana. Y algo que hay que tener en cuenta es que no tienes que ir ni maquillada ni arreglada para nada. Puedes levantarte de cama, ponerte literalmente un chandal y de todo lo demás se encargarán allí. Incluso si quieres ir en pijama, no voy a juzgarte y eso tampoco. Bien, lo tengo programada que te recojan a las 11. ¿Te parece temprano? ¿Te parece tarde? ¿Cómo nos sentimos en torno a las 11? Por supuesto, se puede cambiar. ¿Vale? Bien, el viaje van a ser 15 minutos en coche, ¿de acuerdo? Sí, va a ser en coche eléctrico. No va a haber ruido. Incluso tenemos estas máscaras por si quieres que no te dé nada de luz del día hasta que te sientas más despierta. ¿Vale? Después llegaremos al hotel, que es hotel spa, y en cuanto lleguemos tendrás organizado un pequeño desayuno buffet. Sí, por supuesto, todo va a estar organizado al dedillo. Muy bien, bueno, ya sabes, en cuanto a comida no hay ningún problema, siempre teniendo en cuenta alérgenos, prioridades, preferencias. Además, creo que conozco ya tus gustos, te va a encantar, te lo prometo. No quiero hacerte demasiados spoilers, porque creo que también confías en mis dotes organizativas. Muy bien, una vez hayas desayunado, empezaremos la sesión de spa. Va a consistir en varios tratamientos de belleza por la mañana. Esfoliación, ¿qué más teníamos? Tenemos mascarillas, limpiezas faciales, todo va a estar centrado en la limpieza. Exacto. Después tendremos un pequeño brunch, una pequeña comida, no demasiado potente, porque por la tarde tendremos la continuación de la sesión de spa. Así que va a ser una comida liviana, ligera, pero realmente satisfactoria. Y por la tarde lo que empezaremos serán los propios tratamientos. Así que primero pasaremos a las piscinas de spa y sauna, para que con el calor se abran los poros y la piel esté preparada para recibir todos los tratamientos. Así que tendremos un momentito de masaje, piedras calientes, vapor, la sauna, para abrir todos los poros, preparar la piel. Y posteriormente tendrás todo el proceso de limpieza de todo lo que haya podido quedar después del tratamiento con calor. Y empezaremos con los propios tratamientos faciales. Eso es. Así que, bueno, ya sabes, serum, todo el skin care completo para hacer una sesión completa para la piel. Y para terminar el día, te quedarás allí a dormir en el hotel. He preparado, bueno, he dejado encargado que preparen para ti la suite deluxe que tienen ellos. Y justo antes de dormir tendrás a alguien que vaya hasta tu habitación para darte un masaje de cuerpo completo. Para, ya sabes, acabar de relajar todo el cuerpo. Muy bien, alguna cosa que quieras cambiar, sugerencias, comentarios, ya sabes, pide por esa boquita. Sí, lo sé, es completo. Muy bien, excelente. Deja que lo pruebe todo. Muy bien, continuamos. Muy bien, pasemos al miércoles. Y he aprovechado que vienes de un día de spa, de tratamiento facial perfecto. Así que, creo que el miércoles es el día ideal para incluir la sesión de fotos que tenemos pendiente. Lo sé, he pensado en todo. Bien, para la sesión de fotos por la mañana tenemos pautada que será el momento de maquillaje y peluquería. Así que, el maquillaje será la encargada, tu artista favorito, el que viste por Instagram. Favorita, la que viste por Instagram. Perdona, a veces se me va un poco la cabeza. Sí, la que viste por Instagram, la de los maquillajes de fin de año que te quedaste, ah, patidifusa. Esa es, pues la tenemos a ella. Así que será ella la encargada de realizar tu maquillaje para la sesión de fotos. Y respecto al peinado, sé que amas tu pelo por encima de todo, así que no podía confiárselo a nadie más que a tu estilista. Así que, será él quien se encargue. Estupendo. Después, para la fotografía, vamos a cambiar un poquito la sesión. ¿Recuerdas la exposición de fotografía a la que fuiste el mes pasado? Sí, es la que me pediste por teléfono que te consiguiera entradas y... Y, pues, a facto, lo conseguí. Bueno, pues, adivina quién me contactó posteriormente y me dijo que le encantaría hacer una sesión fotográfica contigo. Sí, exacto. Así que, ¿qué te parece? ¿Te sientes... ¿Te sientes preparada? Nada, depresionada. Estupendo. Uy, se me ha vuelto a bloquear la tableta. Muy bien, pues nada. Simplemente, después de pedirle las entradas y de saber para quién trabajo, me contactó y me dijo que si estabas disponible y dispuesta, que le encantaría hacer una sesión fotográfica contigo. Y como teníamos pendiente realizar esa sesión, dije, perfecto. Así que, hemos fusionado a los dos. ¿Qué opinas? Impresiones, sensaciones... TFT. TFT. Genial. Muy bien. Haremos un poco como el día del spa. El chofer será quien te recoge en el hotel y ya iremos directamente para allí, ¿de acuerdo? Además, está todo organizado con mucho tiempo para que no sea algo estresante ni para la maquilladora ni para tu estilista. Que vaya todo con sus tiempos, que tengas tu tiempo para tomarte tu smoothie relajada, que la sesión de maquillaje no sea algo apurado, que todo quede bien difuminado. Eso es. No queremos presión cuando se supone que tiene que ser algo divertido. Perfecto. ¿Y qué más? Ah, y ya para rematar el miércoles vas a ir a cenar a tu restaurante de sushi favorito. Sí, tenemos reserva para las 9. Bueno, ahí he metido un poquito de zarpita y sí que es cierto que tenemos un margen un poquito más justo. Puedes llegar más tarde, pero no deberíamos llegar más tarde de las 10. No te preocupes, no te preocupes. En principio, y si todo va según lo planeado, que sabes que sí, la sesión fotográfica debería terminar sobre las 7. Tenemos tiempo de sobra para si quieres hacer un cambio de vestuario. Además, desde donde tenemos el estudio para la sesión fotográfica hasta el restaurante de sushi. Literalmente 5 minutos. Hasta en el peor día de tráfico. Así que no va a haber ningún problema. Y en el peor de los casos, hasta te puedo llevar yo en brazos casi. No, no tanto, pero me entiendes. No te preocupes, seguro que encontraríamos a alguien más que dispuesto a llevarte. Perfecto. Pues déjame repasar si se me queda alguna cosita en el aire. No, eso es todo. Ah, y me he encargado de asegurarme de que en el restaurante tengan el champán que a ti te gusta. Puede que hayas reservado un par de botellas. Just in case. Lo mismo de antes. Comentarios, opiniones, sugerencias, peticiones. Me encanta mi trabajo. Mi momento favorito cuando reviso los días contigo. El planning es... El momento del tic es... Es lo mejor. Muy bien. Y pasamos al jueves. Así que, en el jueves. Y no quiero que me mates ni me digas que no. Y te voy a explicar por qué. Tenemos la visita a la central de Dior. Sí. Escúchame bien. La cuestión es la siguiente. Me da igual que hayas cenado sushi. Me da igual que te hayas hinchado a dos botellas de champán. El jueves. Tenemos la medición del vestido de los Oscars. No. Va a ser un primer patrón. Además, están haciéndolo para ti. Quiero decir. Queremos tener en cuenta que los cuerpos comen. Los cuerpos beben. Se pueden hinchar. Y quiero que se aseguren de que el día de los Oscars, si el día anterior estás un poquito más hinchada, o ese propio día, si te sientes un poco bloated, que no te sientas... Bueno, ya sabes. Que no te sientas mal con tu cuerpo porque el vestido te aprieta un poco aquí, un poco allá. Chorradas. Quiero que se aseguren de que hasta en el peor de los casos... No quiero decirlo así, pero el sushi y la sal, ya me entiendes. Hasta que en el peor... Quiero estar segura. De que hasta en el peor de los casos... Tenemos el vestido perfecto. Imagínate que ahora el tiempo que queda te dedicas. Aparte de todos los ajustes que vaya a hacer tu entrenador personal. Y sinceramente tienes una constitución estupenda y un cuerpo fantástico de la talla que sea. Nadie diría nada. Pero de todo lo que pueda pasar hasta el día de la gala de los Oscars... Quiero estar segura de que tenemos un vestido que se va a adecuar a todo. Perfecto. ¿Sabes cómo son? Siempre quieren tener ciertas cosas ya preparadas para el día del primer fitting... Pero lo que tenemos hasta ahora es tres o cuatro diseños. Sé que había un traje, chaqueta, pantalón... ¿Cómo se siente? ¿Qué? 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 Bueno. Ya sabes... Podemos... Podemos... Sugerir... Cambios. Podemos tener el traje, chaqueta, pantalón... Pero... Podemos añadirle una cola de vestido. Podemos... Qué sé yo... Coronas. Podemos irnos al clásico vestido Pero permíteme sugerirte Que después de todo este tiempo lejos de las cámaras Yo creo que Entrar con un look rompedor es la clave Bueno, no tengas miedo a los looks rompedores Ya sé Muy bien, pues eso es lo que tenemos en principio programado para el jueves Y no he metido, no he querido meter nada más en tu día, en tu jueves Porque bueno, cuando tenemos en un día un trabajo con una marca Cuando es algo que no organizamos solo por nuestra parte Bueno, como la sesión de fotos Que es algo que encargamos nosotros El evento que tenemos con tus amigos Que lo encargamos nosotros Como Dior también tiene pues su propia agenda No he querido solapar más cosas en ese día Bueno, por si hay cualquier eventualidad Que no tendría por qué haber Pero bueno, ya sabes que si alguien va un poco tarde por allí Que si ha pasado cualquier cosa Es una marca como Dior Aunque sea la culmen de la organización Siempre puede haber cosas Así que nada Aunque nosotros incluso podamos llegar tarde o lo que sea No he querido meter nada más en el jueves ¿De acuerdo? Así que el jueves Dior Muy bien ¿Quieres que les pida alguna cosa? Bueno, ya me han dicho que tendrán allí agua con gas Bueno, de todo Refrigerios No te preocupes ¿Quieres que les pida alguna cosita en concreto? A ver qué puedo hacer Sí, déjame ver A ver con eso Bueno Son súper colaboradores, te lo sabes Muy bien Y llegamos al viernes El último día que tengo organizado Como tal Luego te cuento sobre el fin de semana Viernes Bueno Sé que estamos con esa colección de joyería Sí Que estás ahí a medias con Cartier Bueno Quieren que el viernes a poder ser Vayamos hasta sus oficinas Y veamos los primeros testers Colaboraron contigo con los diseños He visto los pendientes He visto el anillo Oh, el anillo Y después de crear todos esos diseños En la goma En la cera esta que utilizan Para crear los diseños de joyería En un principio Para este viernes Quieren enseñarnos Las piezas Las primeras piezas Definitivas No las han hecho En oro Como teníamos planeado Porque son Un primer diseño Van a estar bañadas en oro Eso sí Para que veas un poco El efecto Y me han dicho Que han usado Un metal Que sería equivalente Para que veas El peso De las piezas Finales Sí Ya sabes Que un anillo Si no pesa Perfecto Pues eso es lo que Lo que tenemos Para el viernes He visto una foto Del anillo Tienes un gusto exquisito Yo No me puedo creer Como puede ser Tan polivalente Lo haces todo bien Es increíble Pues Tendremos el anillo Y los pendientes Para ver Ya finalizados Quieren que les des ahí Un poquito De feedback Qué cosas Sí Qué cosas No Las piedras Sí que me dijeron Son las definitivas Ya sabes Que Esas No Se pueden Imitar Así que Las piedras Serán las definitivas Para que bueno Lo veas Se ha montado Un poco En tu mano Los pendientes También Veas un poco El feel Que te dan Y bueno Ver Qué cambios Qué sugerencias Qué sugerencias Qué quieres que Se haga diferente Genial Y un poco Con lo mismo Pasa lo mismo Que con Dios No he encargado Nada más Para ese día Por si Tenemos cualquier eventualidad Muy bien Y nada Nos queda El fin de semana Como Como Tenemos Toda la Semana Pact De todo Lo que tienes Que hacer Este fin de semana Nos lo vamos a tomar De relax Así que Te he organizado Una pequeña excursión Sí Bueno Le he organizado Para dos personas Ya sabes Con quién Así que Nada No quiero desvelar Demasiado Me han pedido Que no dé Demasiados detalles Así que Voy a cumplir La petición Y Decirte Eso sí Que hay un viaje En avión Implicado Y He preparado Ya tu maleta Bueno Técnicamente no Pero tengo ya La lista De todo lo que va a haber En tu maleta Y yo la prepararé No te preocupes Neceser maleta Todo lo necesario Así que Olvídate de todo Solo quiero que sepas Que salís el sábado Por la mañana Y Soy poderosa Pero Ese avión No lo puedo retrasar No te preocupes Te daré más detalles Más adelante De la semana No quiero Agobiar Esa hermosa cabecita Con tantas cosas juntas Es tu primer día de vuelta Quiero que sepas Cómo va a ir tu semana Para que tengas claro Qué cosas Van a ir pasando Que debes tener en mente Pero Simplemente Todo lo demás Horarios Organización Todo eso Déjamelo a mí Tú Solamente Déjate llevar Solo quiero Que sepas Qué cosas Te esperan esta semana Para que Bueno Si hay algo Que no quieras Que quieras Que cancelemos Cualquier cosa Me lo puedas decir Con lo suficiente Antelación Genial Estás emocionada Bueno Pues nada Ahora ya A descansar Que mañana Es un nuevo día Y empieza Fuertecito Dulce sueño Con lo que sea Seguimos Que no quince También Deja